Un reconocimiento bien valorado y ponderado hizo el presidente Raúl Silva Vela a los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de la cual es titular Valentín Gámez Granados. En la ceremonia conmemorativa del Día Internacional del Policía, destacó la entrega y el trabajo que realiza en día con día en beneficio de las familias de la región del Mayo. Pero muy ponderado y valorado por nosotros los que estamos cerca y sabemos a lo que se enfrentan diariamente. Quiero decirles amigos de que nos honran, nos honran con esa prestancia de servicio que ustedes guardan, tienen, que cuando se les llama de manera lo más inmediata posible están prestos para prestar sus servicios y salvaguardar el orden. Acompañado de regidores, funcionarios municipales y mandos medios de la Corporación Policial, Raúl Silva Vela expresó que se rinde tributo a una profesión de sentimiento ambiguo, valorando en mucho el trabajo que hacen ya que cada día que se levantan a prestar sus servicios no saben lo que va a suceder. Y en este día, el Día del Policía, no nos queda más que el reconocimiento absoluto por parte nuestra de la Administración Municipal ante su entreguismo, ante la entrega que ustedes hacen para salvaguardar la seguridad de cada uno de nuestros ciudadanos con ciudadanos. Enhorabuena. Anunció que en los próximos días recibirán los uniformes y chalecos para continuar dando una buena imagen, ya que están conscientes que como gobierno municipal tienen la obligación de seguir cumpliendo con las prestaciones que se merecen. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias. Marco Antonio Palma.